Gracias amigos por el pase, en esos momentos nos encontramos frente a la comisaría de la Noria porque en esta madrugada se logró capturar a un, según el parte policial, a un abogado quien aparentemente estaría en estado de ebriedad y se encontraría justamente pasando peritaje. Justamente en la parte posterior se encuentra el vehículo en el que él se encontraba. Esta es una camioneta de placa T2L123 que se encontraba en las inmediaciones de una conocida empresa de transportes interprovincial. Vamos a mantenernos al tanto acerca de lo que ocurrió esta madrugada. También tenemos información que otro extorsionador ha vuelto a caer y también se encuentra, este personaje se encuentra en la comisaría de San Andrés, en la Divincre para ser más exactos. Y nosotros vamos a mantenerlos al instante informados de todo lo que acontece en el ámbito policial. Con la cámara de Eduardo Huey Coche, informó Johan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance.